Vamos a continuar con el video porque hace un momento se me cortó y no lo sé pegar. Yo lo que hago es que a veces lo pauso y lo reinicio y así sí porque queda intacto. Pero cuando se me corta no lo puedo unir. Entonces te quiero pedir de favor si tú has llegado a esta segunda parte del video que si tú quieres verlo desde el principio busques el principio en el canal. Yo cuando se me llega a cortar un video siempre, siempre, siempre subo las dos partes pero bueno pues tienes que buscar la parte 1 y la parte 2 está en mi canal. Estábamos con la opción número 2 y de verdad que aprovecho este momento por la situación que ocurrió para pedirte encarecidamente que cuando hayas pagado una consulta y te den mi número para comunicarte conmigo lo hagas única y exclusivamente a través de mensaje de texto vía WhatsApp porque si tú me haces una llamada pues el mismo teléfono en el que te contesto es con el que grabo. Entonces me interrumpes mis lecturas y haces que el contenido salga cortado y la verdad es que a mí me apena mucho subirlo así pero bueno vamos a continuar con la opción número 2. Ya te estaba explicando, terminé de explicar hasta esta carta que es el paje de espadas y te decía que yo creo que esta persona por la que tú estás preguntando pues está muy perdido, no sabe exactamente cómo recuperar la relación o cómo iniciar una relación contigo sin embargo creo que va a encontrar la manera de hacerlo. Es una persona que creo que puede estar en una relación de pareja y que el buscarte representa una traición para la persona con la que se encuentra. Entonces creo que se conforma con observarte y creo que cada vez que te observa le provocas más ilusión, más deseos de comunicarse contigo pero la buena noticia es que con la carta del juicio y con la carta del sol creo que esta persona terminará teniendo un avance importante contigo por lo menos estará estableciendo comunicación o te estará buscando y creo que tanto tú como esta persona van a comenzar a expresar sus sentimientos de una manera más abierta. Ahora, si estamos hablando de una expareja porque yo aquí me centré en una persona nueva creo que esa expareja y tú pudieron haber formado un triángulo amoroso junto con la pareja estable o con alguien más, tal vez tú eres la pareja estable entonces puede ser que hubiera habido un tercero en discordia y entonces esto nos está hablando de que esta persona de alguna manera siente que el recuperar la relación contigo representa una traición para alguien más o incluso para ti, incluso para ti porque sabe que está con alguien más entonces se conforma con observarte, tiene la ilusión de recuperar la relación creo que ha sido una relación de idas y vueltas pero finalmente esta persona, si no has tenido contacto con él o con ella recientemente esta persona te va a buscar, va a establecer contacto, va a establecer comunicación y los dos terminarán expresando sus emociones de una manera adecuada. Si te ha gustado, yo sé que lo viste cortado pero busca la primera parte de la lectura para que veas la opción completa o para que elijas y te invito a que si conectas con mi manera de interpretar bueno, pues a contratar una lectura personalizada y también a visitar el contenido de mi otro canal porque te es de mucha ayuda para poder tomar decisiones y acciones en relaciones nuevas con exparejas no importa que haya una lista de reproducción que nos diga que es para exparejas eso te sirve para cualquier relación porque son las acciones que te llevan a convertirte en una expareja lo que yo te aconsejo que no hagas lo tendrías que ver para evitar convertirte en una expareja de alguien a ver, vamos a ver opción número 3 Acerina opción número 3 Acerina Tenemos la templanza Tenemos el ermitaño y tenemos el diablo Bueno, aquí es tan clara la interpretación pero es tan tóxica a la vez Vamos a ver qué es lo que podría estar aconteciendo con tu personita especial en el transcurso de esta semana Vamos a hacer un corte Tengo dos veces la templanza aquí se llama ganar-ganar y tenemos un 8 de oros A ver, ¿de qué me está hablando la energía de ambos? Y mira, me lo confirma aquí tengo el diablo y tengo un 8 y tengo la carta de la codependencia Es que yo veo acercamientos y alejamientos Creo que en esta misma semana esta persona te busca y luego se retira ¿Por qué? Porque esta es una relación que es muy tóxica que está basada mucho en una codependencia emocional y no tanto en el amor y eso hace que la persona se acerque queriendo restablecer el contacto y la comunicación pero que luego se retire trata de encontrar soluciones pero regularmente siempre vuelven al mismo punto y tenemos que tratar de trabajar con esta situación porque el diablo tiene que ver con ataduras y si tú tienes la carta de la codependencia por parte de los ángeles del romance pues aquí es urgente ya que tomemos acción para poder salir de una situación de este tipo porque esta persona se puede ir de tu vida muchas veces pero finalmente va a retornar las situaciones que no retorna de una manera sana y estas relaciones terminan desequilibrando mucho a las personas que las viven entonces creo que puede haber un acercamiento que puede haber una toma de contacto y que esa toma de contacto nos va a llevar a una reconciliación pero que la reconciliación pues no dura mucho ¿Por qué? Porque está basada en la intimidad porque está basada en que la otra persona es quien manipula el tiempo y aunque se acerca pues finalmente se vuelve a ir vamos a ver qué más nos dice el tarot tenemos el as de oros tenemos el cinco de bastos tenemos el nueve de bastos tenemos el cinco de oros tenemos el caballero de copas y tenemos el dos de espadas y en el fondo de la lectura tenemos la carta de la emperatriz aquí yo quisiera comenzar en esta ocasión por el fondo de la lectura que es la emperatriz y decirte mira que tú tienes todo tienes todo para hacer que esta persona se quede contigo de una manera estable que piense en ti para formar una familia que piense en ti para tener una abundancia en un futuro lo que pasa es que tienes que creértelo tienes que confiar en ti tienes que creértelo porque la carta de la emperatriz nos invita que te centres en tu propio brillo entonces trata de creerte que tú eres valiosa de creerte que tú eres abundante de creer que hay más personas que pueden interesarse en ti tú a largo plazo puedes llegar a tener una estabilidad con esta persona pero a largo plazo porque en ocho días yo veo que esta persona viene que se va que viene por sexo y que se vuelve a ir entonces se abre una oportunidad con el haz de oros pero inmediatamente empiezan los conflictos que tienen que ver con los celos que tienen que ver con discusiones que tienen que ver con el agobio y la pesadez que provoca esa relación porque tengo aquí un 5 de bastos y un 9 de bastos y estas son cartas de conflicto y de agobio es una persona que te hace sentir poco valorada ¿por qué? porque viene y se va entonces tú dices bueno que no soy suficiente porque esta persona no termina por quedarse en mi vida creo que se vuelve a comunicar contigo a pesar de haberte devaluado o de no haberte dado el valor que tú realmente te mereces y finalmente esto a ti te deja muy confundida muy muy confundida porque creo que hasta incluso podrías tener un acercamiento con esta persona y esta persona te va a estar dando la espalda entonces yo te invito a recordar tu valor a recordar que tú eres la emperatriz si es hombre o seas mujer y la emperatriz es la reina de reinas el rey de reyes y creo que la emperatriz nos habla de que tú eres una persona sumamente atractiva y sumamente abundante entonces tú no estás para que esta persona vaya y venga de tu vida tú estás para elegir a una persona que te dé la estabilidad y el valor que tú realmente mereces yo te invito de todo corazón a que visites el contenido de mi otro canal que te va a ser de mucha utilidad para este tipo de relaciones y también te invito a que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar pues contrates una lectura personalizada en la cajita de información cajita de información que es la cajita de información es donde está el nombre de este video hay dos flechitas hay dos flechitas una hacia arriba una hacia abajo le das click ahí se despliega toda la información del canal y ahí viene el correo en el que te dan información de las lecturas y también viene el link de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol te invito a visitar el canal y en el correo te invito a solicitar informes de las lecturas personalizadas muchísimas gracias gracias